Todas las mismas las varas que tengo que hacer para pararme. El aumento de peso de Patricia Norberto inicia desde los 11 años. Se lo atribuye a una depresión por la muerte de un hermano y sus abuelos. A los 25 ya tenía 400 libras. Ella siguió comiendo, se ha estado depresivo, llegó a alcanzar ese peso. Esto, en vez de disminuir ya con el organismo afectado, fue aumentando hasta llegar al peso actual de ella, que son unas 600 o 600 y pico de libras. Todo se le complica a uno transportarse, trabajar con ropa. Yo tengo que pagar taxi para poder mover si me quieren llevar. Yo necesito una silla en la que yo me pueda sentar porque nada más tengo esta y ya casi no me aguanta. Y una cama porque no puedo dormir bien en la cama que tengo actualmente. Para poder rebajar, Patricia necesita una cirugía bariátrica, pero el costo es muy alto y con el trabajo que realiza desde su hogar como manicurista, no le alcanza el dinero para cubrir el proceso quirúrgico. Yo no puedo dormir, a mí me duelen mucho los pies. Yo estoy sufriendo mucho por esta situación. Si yo logro operarme, yo puedo llegar a conseguir mis metas. Patricia tiene un sueño y es de llegar a ser abogada. Es por eso que apela a la solidaridad de las personas que puedan brindarle ayuda. Yo quiero echar para adelante, yo me quiero graduar, yo quiero ser una persona normal. Margarita Cedeño, cuando estaba haciendo campaña para la vicepresidencia, vino a mi sector, yo le entrego una carta mano a mano. Lo que me dijeron fue que eso es algo estético, que ellos ofrecen ese tipo de ayudas. Él procedería a ponerle, insertarle el balón, para que ella pueda rebajar entonces equinúmero de libras. Entonces, cuando él le quite el balón, poder hacerle la bariátrica ya prácticamente sin riesgos. Para colaborar puede comunicarse a los teléfonos 809-309-5668 o al 829-271-6206. Ella tiene deseos de vivir, merece tener un cambio de vida. Y no hemos contado con la gracia de tener ni siquiera el seguro médico CENASA. Lo mío no es un caso estético, que yo no lo estoy haciendo para verme bonita. Yo quiero salvar mi vida. Aris Beltré, Noticias S&N. Aris Beltré, Noticias S&N.